Esto es una carta abierta a todas estas personas, unas personas por cierto muy cualificadas, que están detrás del anteproyecto de ley que os voy a comentar a continuación. Un anteproyecto de ley que estos días ha ido corriendo por los muros de Facebook, por Twitter y por todas estas cosas, y que en un determinado momento, a través de unos cuantos usuarios que igual que yo son deportistas de pega, que igual que yo son deportistas amateurs, pero que igual que yo seguramente son ciudadanos y tienen algunos derechos, llegaron al muro de mi Facebook y me dijeron, mira Valentí, que noticia que te va a hacer muy feliz, a ver si la puedes comentar. Pues ojo al dato que aquí viene la noticia, el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana sancionará a todas las personas que jueguen, ya me dirás tú a qué van a jugar, o que hagan deporte en todos los sitios públicos que no estén habilitados para tal cometido. Pues esto, y resumiéndolo muy rápido, quiere decir que cualquier día saldré a correr por aquí, o por cualquier otro sitio público que no esté habilitado para jugar o para la práctica del deporte, y que, pum, me puede caer una multa de hasta mil euros como la cosa sea leve, requete pum, me puede caer una multa de hasta treinta mil euros si la cosa es grave, o requete, requete, pum, y redoble de tampores, me puede caer una multa de hasta seiscientos mil euros si la cosa es muy grave, señora. Y estos días en redes sociales, pues me habéis ido preguntando lo siguiente, coño, ¿me puede pasar lo mismo si salgo a correr por mi ciudad? Coño, ¿y qué pasa si salgo por la carretera en bicicleta? O, hostia, ¿y si voy por mi ciudad y resulta que no hay carril bici, y voy por la carretera o por la calle en bici, o en longboard, o en skate, ¿me puede pasar lo mismo? Y a todo esto mi respuesta es, no tengo ni puta idea, pero teniendo en cuenta el coeficiente de esta gente y lo cualificados que están, que realmente lo están mucho, creo que va a ser que sí. Así que, audiencia, gente que va a ver el vídeo, os pido perdón, os pido perdón por el retraso. No, no mi retraso, el retraso de todas estas personas que estáis detrás de esta ley. Ah, y por cierto, estoy encantado de la vida y muy agradecido que me enseñéis una forma más segura de hacer deporte. Eso sí, creo que antes que nada deberíais ser los primeros que os aplicarais el cuento, porque lleváis ya unos cuantos años practicando un deporte de riesgo sin que os pase nada por ello. Sí, 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 un deporte de riesgo, trincar pasta, mentir, reíros de la gente, dar la espalda a todos los que os han votado, y eso sí, practicando este deporte de riesgo y que no os pase nada por ello. ¿No será que estáis sacando leyes de mierda en lugar de sacarnos de la crisis? Que por cierto, hablando de deportes de riesgo y de deportistas ilustres, coño, Iñaki Urdangarín, ¿a este también le vais a multar por correr en sitios públicos? ¿O igual sería mejor multarle por haberse corrido unas buenas juergas con los fondos públicos? Pues no sé yo, ¿eh? Ah, y espera, hablando de deportistas ilustres, otro, el rey, porque supongo yo que matar elefantes también debe ser considerado deporte de riesgo. Aunque esto del rey me parece yo que no lo voy a decir muy alto, porque otra infracción de las muy graves que considera este anteproyecto de ley es insultar a la corona, insultar a la copa del rey o reírse del himno nacional. Ole tus cojones. Así que bien, si vosotros también os sentís robados, estafados y de alguna manera no representados, compartid este vídeo. Eso sí, no lo compartáis con nadie de la casa real, no vaya a ser que tengáis algún tipo de problema. Y nada, aquí un servidor que va a seguir corriendo un poco con la pachorra, a ver si tengo suerte y no me multan. Y mientras voy a esperar que salga una ley, no para que me protejan de los deportistas, o no para que protejan a los deportistas, sino como mínimo para que intenten protegerme de esta clase política que nos gobierna. Podéis iros todos a tomar por el... ¡Gracias!